Uno de los medios que más me ha interesado siempre y con el que más cómodo me siento a la hora de pensar es el dibujo. Es un lenguaje que desde el comienzo me resultó muy natural. Tanto así que antes de estudiar y de tratar de dedicarme a las artes visuales, estudié muchos años arquitectura. Simplemente porque en ese entonces era una profesión que estaba involucrada con el dibujo y con cierto grado de creatividad, pero que teóricamente era más remunerable o era más segura. Esta es una serie de trabajos que hice entre el año 2004 y 2006. Vamos saltando en el tiempo. Básicamente cuando empecé a hacer estos trabajos yo estaba padeciendo de problemas físicos, problemas de columna y básicamente cada vez que iba al médico me decían, tus problemas son psicológicos, no son físicos. Y había ahí una inquietud muy grande de cómo resolverlos, de cómo tratarlos, de cómo trabajarlos. Y empecé a hacer una serie de, yo lo llamé autoexorcismos. Y empecé a hacer esta serie de piezas, como yo no me podía mover, no podía levantarme de la cama y no podía trabajar, empecé a bocetar y empecé a encargar y empecé a proyectar ideas o necesidades. Esta fue una exposición que no planeé, que me invitaron con, la verdad me invitaron, esta exposición fue en el Museo de Arte Moderno en Buenos Aires, en el año 2011. Y me invitaron porque se cayó una exposición. Y acepté y no tenía obra y dije, bueno, vamos a trabajar con lo que tengo, que era esta relación nueva con el dibujo y con el quehacer y con el espacio. Y básicamente esta exposición la hice con otros cinco colaboradores, que fueron cinco estudiantes que me ayudaron, pero lo que traté de hacer fue generar una especie de experiencia de dibujo colectivo en donde trabajaba con la gestualidad y con la energía y con la mano del otro. Y yo funcionaba más como una especie de director de esas manos y de esas energías. Y esa instancia de paciencia, esa instancia del espacio, del residuo y del cuerpo, son cosas que me están interesando hoy en día y con las que estoy intentando trabajar desde diferentes estrategias. Esta fue una instalación, que ni siquiera fue una instalación, fue un ejercicio, en una residencia que se llama Omey en Estados Unidos. Pero básicamente era una granja muy vieja, en donde el techo estaba pintado y repintado y repintado y repintado. Entonces tenía mucha memoria, muchas capas de pintura. Simplemente lo que hice fue rasquetear el techo, espatulear el techo, hasta que toda esa pintura quedó en el piso. Y quedaba esta línea como filosa entre lo que era el espacio de tránsito y lo que era el espacio del estudio y de esta experiencia. Y hubo algo que me interesó mucho de esta pieza que hacía que la gente no entrara. Se quedaba viendo desde afuera y no entraba, no accedía, hasta que alguno se animaba y entraba. Y lo que sucedía básicamente, que era algo muy sutil, pero a mí me interesaba mucho, y era que modificaba la forma de transitar en un espacio. Y este es un video muy reciente, pero que creo que temporalmente entra en diálogo con esa experiencia. Gracias, Martín. ¡Muchas gracias! ¡Suscríbete al canal! Y ya, para cerrar voy a hablar de otra exposición que tengo ahora aquí en México que se llama Desde el Fondo del Tiempo. Es una exposición que está en el Museo del Chopo. La exposición fue una linda negociación con Ixel Vargas, que fue la curadora que me invitó, que juntó tres piezas que poco tienen que ver desde la excusa entre sí, pero que aquí le buscamos como cierta lógica. Primero está el mural, que es el tipo de trabajos con el que vengo trabajando hace cuatro o cinco años, que son imágenes efímeras, que están trabajadas con un equipo. Me interesa como remarcar eso, porque para mí es muy importante en todos estos procesos, como la mano del otro, y la devolución del otro, y la experiencia del otro. Y intentábamos, al final de cada día o al final de jornadas que creíamos que se habían resuelto cosas, como hablar de qué había sucedido, cómo se había trabajado, hasta dónde se había llegado. Y esta es una pieza que, de vuelta, es una especie de montaña, pero no lo es, es una especie de refugio, pero no lo es. Es algo que aparenta ser, y eso es algo que me interesa mucho. Y remarcando un poco como esta idea con lo lúdico y con el carácter casi como infantil y juguetón, y como con cierto grado de humor, esta pieza tiene un movimiento. Está activada por una, en este caso con mucha fortuna para mí, está activada por una bailarina de danza butó, quien sabe quién me la mandó, pero fue perfecta. Y básicamente lo que hace es, una vez por semana, mover esta montaña por todo el espacio. Y el movimiento, una de las pocas reglas que tiene el movimiento es que intente ser lo más imperceptible posible. ¿Está bien dicho eso?